La mayoría de la gente en este breve sondeo dice que usa las remesas para el consumo de su hogar. De hecho, todas las encuestas oficiales sobre nivel de vida consignan que las remesas son el factor que tiene mayor incidencia en la reducción de la pobreza en el país, incluso más que los programas gubernamentales. ¿Este es un fenómeno exclusivo de Nicaragua o es una tendencia en América Latina? La tendencia en América Latina es que alrededor del 60% de los hogares que reciben remesas tienen una capacidad de ahorrar. La remesa lo que hace es aumentar el ingreso disponible y el resultado de eso es que uno puede ahorrar, ir apartando dinero. En promedio, en Centroamérica, la capacidad de ahorro de reserva líquida que tienen los que reciben remesas anda por alrededor de mil dólares, que es el equivalente a un tercio de la entrada de remesas a nivel anual. Ahora, Nicaragua en particular se difiere un poco a esa tendencia, en el sentido de que solamente el 45% de los que reciben remesas tienen capacidad de ahorro. Y la razón no es porque el nicaragüense es más consumista, sino porque el ingreso que perciben como parte del complemento de la remesa no les da suficientemente capacidad para aumentar su disponibilidad de ingresos y ahorrar. Ahora, el ingreso está aumentando. Este año, según los datos del Banco Central, se registraron 1.265 millones de dólares en remesas familiares. Esto significó un crecimiento del 6% en relación con el año pasado. ¿Qué está detrás de ese crecimiento? El crecimiento de la remesa es predominantemente un subproducto de la continuidad migratoria que existe de nicaragüenses que van a Estados Unidos, España y Costa Rica. Anualmente entran a Costa Rica alrededor de 18.000 nicaragüenses que van a trabajar en construcción, vigilancia, trabajo doméstico y algunos 6.000 nicaragüenses que se van a Estados Unidos. La mitad se va más o menos con una visa de emigrante, la otra mitad se van como los otros centroamericanos. Después hay un contingente de unos 2.000 nicaragüenses que se va a Europa, predominantemente a España. Pero esa es, digamos, la dinámica que explica, porque el promedio enviado no ha cambiado. El promedio enviado, por ejemplo, de Estados Unidos a Nicaragua anda por ahí de los 225, 230 y de Costa Rica a Nicaragua anda por ahí de los 110 dólares por transacción. Ahora, ese monto, los 1.265 millones de dólares, representan más o menos el 9% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Es una cifra altísima en comparación con la inversión extranjera directa, incluso con los montos de la cooperación venezolana que ya se han reducido. Pero, nuevamente, ¿esta tendencia es singular de Nicaragua o se parece al resto de América Latina? Se parece al resto de Centroamérica y el Caribe. Hay alrededor de nueve países en América Latina cuya dependencia de la remesa excede el 5%. El 5% es un indicador del PIB que uno usa como un indicador de medición de dependencia de un producto en particular. En este caso, es la mano de obra en el exterior. El nicaragüense no solamente envía remesas, pero consume productos nostálgicos en cantidades sustanciales, el equivalente casi a la mitad del envío de dinero que uno está haciendo. Y después están otros tipos de actividades económicas que realiza. Pero Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Venezuela, más recientemente, son países que están exhibiendo un fuerte crecimiento de las remesas. Y en la mayoría de estos países, con la excepción de Venezuela, representan más del 5%. Guayana, Paraguay, son otros países que tienen una fuerte dependencia de las remesas. Hablemos de las remesas y los migrantes nicaragüenses y centroamericanos en la era Trump. Para empezar, ese flujo migratorio que describís como un flujo permanente, que incluso se ha acentuado en los países del Triángulo del Norte en los últimos años, ¿cuáles son sus perspectivas ahora con el gobierno de Trump? que intenta poner, por un lado, físicamente un muro en la frontera con México, pero además ejecutar políticas, algunas ya han sido anunciadas, para tratar de restringir la migración y, en algunos casos, deportar migrantes que él llama criminales en Estados Unidos. Sí, son perspectivas realmente amedrentantes. Por un lado, los que están en Estados Unidos se sienten intimidados y amedrentados con una política del miedo que esta administración va a deportarlos a todos. Lo más probable es que va a seguir deportando el mismo número que el expresidente Obama realizó, que eran como 350 mil deportaciones al año. En relación con las... ¿Estás hablando de deportaciones de centroamericanos o de latinoamericanos? Deportaciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Lo que pasa es que el 85% de los 350 mil deportados cada año son mexicanos y centroamericanos y, predominantemente, dos tercios son centroamericanos. Estamos hablando que deportaban 50 mil salvadoreños, 60 mil hondureños y como 70 mil guatemaltecos. ¿La cifra de los nicaragüenses? La cifra de los nicaragüenses nunca ha excedido más de los 4 mil. Es una cifra importante. Es una cifra importante considerando el tamaño de la población migrante de nicaragüenses en Estados Unidos que andan por ahí cerca de los 300 mil. Pero también es comparable al número de nicaragüenses que entra anualmente. Entonces, casi hay un balance neto de los que son deportados y los que entran. Eso no es acaso un pronóstico un poco optimista sobre la capacidad o incapacidad del presidente Trump de hacer valer su política. Vos estás diciendo que no va a aumentar considerablemente el número de deportados en relación a lo que hizo Obama. Es que lo que hay que contabilizar a la hora de hacer el análisis de cuál va a ser el impacto de la política de Trump es varias consideraciones. Una es la capacidad que tenga en términos administrativos de aumentar las deportaciones. Eso se mide en relación con los costos administrativos de movilizar personal a ese sector. No tiene mucha discreción presupuestaria para hacerlo. Segundo, tiene que ver con el capital político que pueda tener el presidente para conseguir el apoyo de aumentar las deportaciones que ya estaba haciendo Obama. Y tercero, es que lo que propone Trump, al menos lo que ha dicho por escrito, es que él iba a deportar indocumentados criminales. Bueno, anualmente el número de indocumentados en el sistema de justicia son menos de 80 mil personas. Entonces, esa es tu base. Por lo tanto, es muy difícil decir que va a ser una deportación en masa. Ahora, en términos de la entrada, él puede aumentar una serie de restricciones para que se detengan más personas que están entrando. Pero ante esa realidad hay que entender que la migración centroamericana es predominantemente causada por razones de inseguridad. La gente está huyendo por su vida, por proteger su vida. Por lo tanto, aunque hayan restricciones, si uno tiene que irse, se las va a arreglar para cómo entrar. Y esa es una realidad que el señor presidente va a tener que enfrentar en el momento en que él decida lidiar con ese sector de la frontera. En Centroamérica están saliendo alrededor de 130 mil centroamericanos cada año. De sus países, 70 mil de Honduras, unos 80 mil de Guatemala y unos 40 mil. Son más de 200 mil. Las primeras señales en el momento en que Trump ganó la presidencia es que empezó a salir más gente hacia México y Estados Unidos. A varios, ya dos, tres meses de la elección, esa tendencia se mantiene. En realidad eso fue noticia especulativa. Los centroamericanos, la tendencia migratoria no ha bajado desde agosto del 2014 cuando se habló de un gran aumento de niños que entraban a las fronteras. Pero esto no ha cambiado. Es más, combinados entre Estados Unidos y México, el número de detenciones de inmigrantes que intentan entrar a México y Estados Unidos es de más de 250 mil personas. Entonces, no es que con Trump aumentó más la gente. Es que se asoció una cosa con la otra. Bueno, ¿puede Trump poner un impuesto a la remesa o alguna suerte de restricción que incida en el flujo o que lo encarezca? Sí puede, claro. Él puede introducir un anteproyecto de ley ante el Congreso para que le aprueben un impuesto federal de la remesa. Existe un ejemplo en el estado de Oklahoma, un impuesto del 7% a cualquier transacción menor de 500 dólares. Ahora, ¿es políticamente factible? No. Es muy difícil que lleguen a aprobar un impuesto más porque no se puede autoseleccionar a ciertas nacionalidades. Tendría que ser parejo a quien envíe dinero. Segundo, si puede imponer algo parecido a una tasa tributaria, él puede imponer tal vez algún tipo de sanción a cualquier empresa que haga negocios en el exterior a través de moneda extranjera. Pero eso también tendría que aplicarse en parejo a toda la industria de moneda extranjera. La industria de remesas es infinitamente pequeña comparado con el negocio de moneda externa que existe. Entonces, es muy difícil. A propósito de la industria de las agencias remesadoras, hace unos años estaba muy presente en el debate internacional el tema del costo de envío de remesas. Había mucho cuestionamiento de que era muy elevado. ¿Se estabilizó esta tendencia? El costo de envío decayó. En este momento está alrededor de un 4% de la cantidad que uno está enviando. Entonces, uno está pagando alrededor de 8 dólares por el envío de unos 300 dólares. Ese costo ha llegado a un límite, básicamente. Ahora lo que está haciendo la industria es introducir nuevas metodologías de tecnología de pago, como es la banca móvil, las transferencias móviles, que reducen los costos a la mitad. Eso depende también de la demanda, de si los inmigrantes les gusta usar ese método, pero está creciendo. Hace 10 años el uso de telefonía móvil para enviar dinero era del 0%. Este viernes en Washington vas a presentar un informe global sobre América Latina y las remesas. Entiendo que el monto suma unos 70 mil millones de dólares o 70 billones de dólares. ¿Se puede prever las proyecciones del 2017 y 2018? Es decir, hablemos ya del futuro, del impacto de la era Trump en esos flujos multimillonarios de remesas. Los volúmenes de remesas han venido creciendo prácticamente desde el 2012, cuando registraron la primera tasa de crecimiento del 4% y ahora llegaron a casi el 8%. El próximo año, este año, básicamente, es posible que sigan creciendo las remesas a un año después, al 2018. Todo es incierto, no se sabe si realmente Trump va a tener un impacto sobre el tema migratorio. Si el impacto llega a existir, en el 2018 las remesas puede que lleguen a crecer básicamente a un 3%. Y ese crecimiento va a estar prácticamente influido por las transferencias que están haciendo los migrantes en condiciones normales. Es decir, sería una reducción del crecimiento actual en el 2018. Sí, y el problema es que las remesas están creciendo en aquellos países que son más políticamente inestables, son más políticamente frágiles. Países como Haití, Cuba, incluso Venezuela. Venezuela, Venezuela recibe por lo menos mil millones de dólares, nadie habla de ese país. Sin embargo, es un país que tiene una diáspora de más de un millón de personas con grandes problemas de necesidad económica para que le envíen dinero a sus familiares. Países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, son países que tienen algún nivel de institucionalidad débil y que sus sociedades que emigran están apoyando a sus familias a que lidien con la situación. Entonces, el efecto sería devastador sobre estos países, especialmente los más pobres. Ahora, ¿la tendencia para el caso de Nicaragua para el próximo año es posible determinarla? Sí, bueno, para el próximo año la tendencia, para este año prácticamente, y el próximo, la continuidad migratoria es una tendencia normal en Nicaragua porque su vecino país, Costa Rica, es prácticamente el aliado natural, el socio natural con el cual Nicaragua manda su mano de obra. Hay una relación orgánica entre Costa Rica y Nicaragua muy eficiente en donde la mano de obra nicaragüense va a suplir una demanda muy importante en ciertos sectores de servicios de la economía costarricense. Costa Rica tiene una demanda muy fuerte tanto en mano de obra no calificada como mano de obra altamente calificada. El gobierno costarricense está invirtiendo en este sector y la mano de obra no calificada está siendo suplida por los nicaragüenses. Entonces, esa tendencia va a continuar. Pero la mayor parte de las remesas que se reciben en Nicaragua, más del 50%, vienen de Estados Unidos. Entiendo que Costa Rica será más de un 20%. ¿Ese componente de Estados Unidos, tus proyecciones que se pueden mantener en este año 2017 y quizás tener una disminución en 2018, o se mantendrá estable? Yo creo que se va a mantener estable porque en el caso de Nicaragua, la gran mayoría de los nicaragüenses tienen un estatus legal más regularizado que el resto de los centroamericanos. Más de dos tercios de los nicaragüenses tienen un estatus legal. A lo opuesto, que es con los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños, en donde más de dos tercios están indocumentados. Entonces, cualquier impacto que pueda tener una restricción en las deportaciones o en las detenciones va a ser menor para el caso de Nicaragua.